Música Estamos en Altos de Naranjo, distrito San Isidro de Atenas, un área de producción alta, pero también de infiltración de aguas, que da abastecimiento a varias asadas aquí en el Cantón de Atenas. Nosotros somos una familia en la que trabajamos todos juntos. Mi esposo y mi hijo trabajan en lo que es la producción y yo me encargo de lo que es la comercialización, las ventas y todo lo demás. Se está instalando una cosecha de agua para la producción, para una producción sana, una producción sostenible, un manejo integral de recursos hídricos, donde cada origen del agua se va a aprovechar en diferentes áreas del entorno donde estamos. Y el proyecto contempla la recolección de agua de lluvia de un macrotúnel, al cual se le incorporó unas canojas, llegan a un tanque de captación de 5 mil litros, de ese tanque pasa a otros dos tanques, que son entre ellos otros 5 mil litros, y esa agua la van a utilizar para regar el sistema de riego por goteo que utilizan en la finca. ¿Cuál es la importancia del riego por goteo? Es la eficiencia. Poner el agua en el momento preciso que lo requiere la planta. La eficiencia de riego por goteo es de un 90%, pero también fertilriego. ¿Cómo amarramos entonces lo que es riego por goteo con fertilización? A través de ese fertilriego, vamos a lograr bajar costos de producción, tener medidas de adaptación más amigables con el ambiente, y con ello esperamos estar contribuyendo y que esta familia pueda contribuir a adaptarse y a esa resiliencia que necesitamos para el cambio climático. Para Fundo de Cooperación es realmente muy importante estos proyectos, donde colaboramos con el INTA, con el MAG, y participan muchas otras organizaciones, y además estamos impactando la vida de familias productoras, donde vemos que con un reservorio de agua tienen agua para producir durante todo el año, ya no depende solamente de que si llovió o no llovió, o que cada vez hay más meses sin lluvia a veces, o cuando esperamos que llueva o no llueve, pero además el efecto que tiene en lograr antojar a muchos otros hacer lo mismo. Con esta tecnología aumenta el rendimiento porque en un poco espacio se siembra más cantidad y muy constantemente. Los productores han adoptado muy bien este sistema de cosecha de agua, aquí se da la integración de la familia, la integración del desarrollo de la mujer como emprendedora y como parte de esa empresa familiar, y también estamos viendo un cambio generacional. Porque yo me siento muy orgullosa y muy contenta a la hora de poder llevar un producto a un cliente en la que yo sé que es un producto limpio, entonces uno se siente orgulloso de poder ofrecer un producto de muy buena calidad. Hoy en día entonces de una finca están entrando más de 10 fincas a este mismo sistema de riego por goteo con el uso de cosecha de agua. De manera que como finca modelo fue muy importante la experiencia porque ya logramos ese objetivo de escalar en esta región de Atenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.